La madre naturaleza tiene mucho que ofrecernos, vive una vida más plena, feliz y en armonía con el universo entero. Esto es Vida y Naturismo con Janet Ramírez. ¡Bienvenidos! Muy buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes aquí a su programa Vida y Naturismo. Habla su servidora Janet Ramírez con el gusto enorme de verdad de estar aquí y sobre todo muy contenta porque este año iniciamos con el pie derecho como todo, como debe ser siempre. Y les quiero platicar ahorita de un tema muy importante, el cual es como la pregunta del millón. Si no como carne me voy a quedar en desequilibrio, si no como la suficiente proteína me voy a enfermar. Entonces, miren, según la Organización Mundial de la Salud, debemos de consumir realmente la OMS, maneja .8, pero redondeándole la OMS a poner a un gramo, un gramo de proteína por kilogramo de peso. Entonces, si una persona pesa 60 kilos, 70 kilos, que es un promedio, debería de consumir 70 gramos de carne. No, 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 de proteína. Entonces, de proteína. Entonces decimos, bueno, ¿cómo voy a obtener esos 60, 70, 80 gramos de proteína? No de carne, de proteína. Entonces, aquí les tengo una lista, porque según estos datos, son obtenidos como fuente de información de las tablas técnicas de los alimentos mexicanos del Instituto Nacional de Nutrición de la Salud de México, de la Secretaría de Salud del Estado de México, y están basados en 100 gramos por cada alimento. Entonces, el contenido de proteína en cuestión de la carne, leche y el huevo, proteína. En cuestión del pavo, 20 gramos de proteína. El pescado aporta lo que son 20 gramos de proteína. El huevo tiene 12 gramos de proteína. Y la salchicha tiene 3.3 gramos de proteína. O sea que si vamos a alguna sesión de nutrición y te dicen, come salchichas porque tiene mucha proteína, es un error. Tiene solamente 3.3 gramos de proteína. ¿Ok? Entonces, esto basado, como habíamos dicho, en 100 gramos, precisamente en este caso de carne. Ahora, nosotros que recomendamos al 100% una alimentación vegetariana mucho más basada en alimentos vivos, crudos, sanos, fíjense que la semilla de la calabaza, con ella vamos a obtener el 33, más bien 33 gramos de proteína, cuando el pollo tiene 20 gramos de proteína. Con las semillas de calabaza tenemos 33 gramos de proteína, tenemos 33 gramos de proteína. O sea, está mucho más enriquecida de proteína, de alto valor biológico. La semilla de girasol tiene 25 gramos de proteína. La linaza, realmente a veces no le hacemos caso a la linaza y tiene 24 gramos de proteína. El ajonjolí, que aparte es rico en calcio, que nos va a ayudar muchísimo y que tiene 22 gramos de proteína. El pistache, yo sé que también está un poquito caro, pero también si le invertimos tenemos el 21 gramos de proteína. Ahora, la chía también tiene 20 gramos de proteína. La nuez tiene 16 gramos, la avellana igual 16 gramos. Entonces, no hay forma de tener una descompensación. Como siempre lo decimos el maestro Shaya Michan, tiene más de 53 años de ser vegetariano. No ha comido en 53 años ningún pedazo de pollo, pescado o ningún pedazo de carne, de cadáver. Entonces, pero sí consume muchas nueces, no escado o ningún pedazo de carne, de cadáver. Entonces, pero sí consume muchas nueces, muchas almendras. A los niños de la casa hogar siempre consumen mucho más semillas, muchos cacahuates también. La semilla de calabaza, aparte realmente es económica. O sea, si vemos el costo realmente es económico y vamos a obtener realmente una calidad en nutrición, que es lo importante. Y no nada más de proteína vive el cuerpo humano. Necesitamos vitaminas, minerales, carbohidratos, glucosa, pero una glucosa, de obtener sobre todo la glucosa de alimentos como frutas, como verduras. Que realmente esta fructosa es un alimento celular. Ahora, la misma, el Instituto Nacional de Cancerología nos dice, porque ya se ha investigado, debido a tantas miles de muertes que han pasado, que cocinar los alimentos es muy peligroso para la salud de los humanos, porque cocinar los alimentos está relacionado con causa de cáncer. Entonces, ya está en formación a tener una alimentación mucho más cruda. Entonces, lo que son las ensaladas, que lechuga, le rayamos zanahoria, jícama, pepino, betabel, los germinados. Y los germinados también para las mujeres que ahorita quieran tener un bebé, en una ocasión, una paciente, le recomendamos muchísimo los germinados. Y resultó un embarazo, porque el germinado es precisamente germinar en ti la vida. Y tienen mucho efecto positivo ante la fertilidad, estos germinados. Así es que si te haces una ensalada, que te vamos a dar una receta buenísima de una ensalada de nopalitos, para las personas que tienen diabetes les va a ayudar mucho. A los que no, les va a ayudar sobre todo a regular la glucosa, porque también es rica en fibra. A las personas que tienen estreñimiento también les va a ayudar muchísimo. Después del corte vamos a decir esta receta. Y aparte le vamos a hacerla tan dinámica, que va a estar muy completa. Esta es importante curativa. Recuerden que tenemos que alcalinizar nuestra sangre a través de los alimentos. Recordemos que una sangre ácida es una sangre enferma, una sangre intoxicada, una sangre que produce enfermedades. Una sangre ácida te va a producir diabetes, problemas en los riñones, problemas en la circulación, problemas de insuficiencia renal. Porque el cuerpo está ácido, está deficiente, está insuficiente, está echándose a perder prácticamente. En un pH, el pH de la sangre es de 7.365. Entonces en ese pH se debe de mantener. No más, no menos en ese pH. Y tenemos que lograrlo a través de una sana alimentación. Así es que ahorita les vamos a pasar esta receta deliciosa. Y antes que nada les vamos a dar la bienvenida a nuestra orientadora naturista Miriam. Bienvenida Miriam. Muchas gracias Janet. Un saludo a toda la gente que nos escucha. No me había tocado saludarlos. A toda la gente que nos escucha, no me había tocado saludarlos. De verdad les deseo un muy feliz año. Que este año de verdad se cumplan todos sus sueños y todos sus propósitos. Pero hay que empezar a hacer cambios. A lo mejor mucha gente está haciendo los mismos propósitos del año pasado y del antepasado. Que este año sea diferente, que empiecen a hacer cambios. Y todos recuerden que si queremos que las cosas resulten diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. Así que les mando un muy fuerte abrazo y mis mejores deseos para este año Janet. Excelente. Y sobre todo nos tienes muy buenas noticias. Una información maravillosa. Y sobre todo cuéntanos qué actividades se van a encontrar aquí en este consultorio. Sí, todas las actividades que están manejando. Porque mucha gente que vive allá por la 66. ¿Qué colonias hay por allá? Pues está la colonia de San Carlos, está la colonia de Blanco y Cuellar, que es donde estamos. Está la colonia de La Bandera, también estamos ahí, donde está todo Cusey. Pues fue bastante por San Juan Bosco. San Juan Bosco. El mercado de Felipe Ángeles, por ahí también estamos. Muchísima gente de allá. Para que vean que aquí hay un consultorio, un centro naturista, donde realmente en los diferentes puntos donde nos encontramos, nuestra mayor prioridad es que la persona se vaya mejor. Que ya sea con algún masajito, con la desintoxicación de la sangre, pero que vean que hay muchísimo por hacer. Cuéntanos qué actividades vamos a tener aquí en la 66. Bueno, tenemos lo que es la consulta naturista, que viene siendo todos los días, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, horario corrido. Lo que manejamos es jugoterapia y herbolaria, que nos ayuda a desintoxicar el cuerpo y potencia. Y la finalidad, recuerden, que es la purga del hígado, que es indispensable hacerla mínimo una vez al año. O si ya tenemos alguna enfermedad diagnosticada, puede ser hasta dos o tres veces, dependiendo de cómo esté cada uno de los pacientes. También tenemos ahí lo que viene siendo el bioregenerador celular, que es un aparato extraordinario en el cual nos estamos apoyando ahorita para tumores, quistes, para miomas, problemas circulatorios, tanto en piernas. Tenemos también lo que viene siendo las terapias de auriculoterapia, que nos ayuda bastante también, pues al que viene siendo en diabetes, a regular la glucosa, a poder dormir. Si no puedes dormir también, esa terapia te va a ayudar bastante a conciliar el sueño. Pero recuerden que el sueño es indispensable, tienen que dormir las horas necesarias, porque a veces nada más duermen tres horas, cuatro horas, o te despiertas varias veces en la noche. Eso no es un sueño reparador. Y cuando uno duerme, es el momento en el que el cuerpo empieza a regenerarse también. Entonces, es por eso que tenemos que preocuparnos por conciliar y hacer lo posible poder dormir. También tenemos lo que viene siendo los colónicos de hidrocarapia de colon, que recuerden que es base de nuestro tratamiento para desintoxicar el cuerpo. Hay que sacar toda esa basura que está ahí dentro y poder empezar a absorber también bien los nutrientes a base de un intestino limpio, Janet. Así van ubicados. Estamos en la calle Francisco González Bocanegra, número 563, entre Pablo Valdés y Esteban Alatorre, también conocida como la calle 66. Y les voy a pasar el teléfono para cualquier duda que tengan. Es el 3644-1464. 3644-1464. Perfecto. Entonces, aquí en la 66, este extraordinario centro naturista, el número 3644-1464. Muy bien, ¿qué les parece? Vamos al corte y regresamos aquí con la receta y muchísimo más información. Regresamos aquí a su programa Vida y Naturismo. Les recuerdo, los teléfonos de la cabina es el 3813-1355 y el 3880-2181. Pues vamos a dar esta ensalada buenísima, sobre todo, como mencionaba, las personas que tengan diabetes, pero no nada más para ellos, para todos. Para todos, realmente, todos habría que consumirlas. Realmente está muy, muy sabrosa. Miren, necesitamos más o menos unos cuatro nopales tiernos y los vamos a cortar en cuadritos. Chiquito, muchos dirán, ¡ay, qué nopal crudo en la ensalada! Pero no, realmente sabe riquísimo, 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 chiquito y queda bastante rico. Vamos a ponerle dos jitomates, ya sea rebanados o lo podemos también poner en cuadritos. Necesitamos también el cilantro finamente picado, así como también cebolla, igual finamente picada. Si tienen de la morada, mejor, mejor, tiene un poco más de propiedades la morada. Vamos a picarle finamente también un diente de ajo. A esto le vamos a agregar unas hojas de lechuga, y si no quieren tanta lechuga, le pueden poner espinaca, o si no, un poco de acelga. Igual, finamente picada queda bastante rica. Vamos a ponerle a esto unos trozos de aguacate, ahí cortaditos, y eso va a quedar delicioso. Y vamos a hacer un aderezo buenísimo. Necesitamos unas 5 o 6 cucharadas de la pepita de calabaza, que bien sabemos que es rica en proteína, ácidos grasos, vitaminas, minerales también, pero es más rica en ácidos grasos y proteínas. Y vamos a licuar las 5 cucharadas de las pepitas de calabaza, previamente las vamos a quitarle un poco la cáscara, y les vamos a agregar 2 cucharadas de aceite de oliva. Y a esto le vamos a agregar, hay 2 formas, ya sea que le agreguemos agua, o le agregamos leche de soya, pero que sea realmente buena leche de soya. Es que a veces las que son de Tetra Pak ya les agregan mucha azúcar, ya viene ya muy contaminada. Si la hacen ustedes, excelente. O si no, le pueden agregar tofu, el tofu también, que es un producto que sale de lo que es la leche de soya. Entonces, se licúa muy bien, 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 y le vamos a agregar también el diente de ajo. Entonces lleva las 5 cucharadas de la pepita de calabaza, el diente de ajo, 3 cucharadas de aceite de oliva, y el tofu o la leche de soya o agua. Y lo licuamos muy bien, 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 y queda un aderezo riquísimo, riquísimo, riquísimo. Y lo vamos a poner ahí en la ensalada. Y es una ensalada muy completa, rica en vitaminas, minerales, fibra, proteína, todo. Realmente te vas a quedar a gusto, lleno, si estás a crudo, es excelente y te vas a quedar muy bueno. Y aparte los nopales regulan mucho la glucosa y queda maravillosamente deliciosa. Así es que ya tenemos aquí esta receta. Recuerden que también mañana vamos a tener lo que es la alineación de la columna con el maestro Juan Uribe. Qué tan importante es alinearse la columna o desajustada, vamos a tener constantemente dolores de cabeza, el sistema nervioso va a estar muy alterado, hay problemas para dormir, por lo tanto aparece mucho insomnio, siempre hay problemas de migraña, hay también problemas de sinusitis. Una paciente muy, muy grabado que se me quedó. Te entraía congestionadísimo las diarias respiratorias. De hecho, no podía ni hablar bien porque estaba congestionada. La alineamos y, oh sorpresa, decía, ah caray, estoy respirando mejor. Entonces, ¿cómo la alineación de la columna te ayuda para todo esto? Entonces, eso solamente en cuestión cervical. Pero en cuestión torácica también tiene mucho que ver. Si están desalineadas las dorsales o las torácicas, hay problemas también de asma, porque abarca todo lo que son vías respiratorias, están los pulmones, pero también abarca lo que es el estómago. Por eso aparece mayor cantidad. Dolor en los brazos. Hay personas que dicen, es que algo me siento, siento dolor. Hiciste algo mal, te caíste. No, siento dolor, pero precisamente porque está desalineada la persona. Problemas de bronquitis, problemas de neumonía, problemas de anemia, también porque abarca órganos importantes, problemas en el hígado, fiebre, problemas en dolores de espalda, fatiga, alergias, problemas renales también. En la cuestión lumbar también aparece estreñimiento, várices, hernias, sobre todo en la parte lumbar. Aparece también a veces incontinencia y así constantemente en sacro también, que es la base de la columna tan importante. Y hay dolores al sentarse, hemorroides, comezón, ciertos tipos de esterilidad, fíjense. Y eso sí, porque he conocido personas que alineándolas, es increíble, pero ya aparece un embarazo. O sea, claro, es una herramienta que es importante utilizar. Es increíble, pero ya aparece un embarazo. O sea, claro, es una herramienta que es importante utilizarla. Así es que mañana vamos a tener los martes, todos los martes está el Maestro Juan Uribe a las 4 de la tarde, ahí en Donceles, número 2026, a espaldas de la Gran Fonda. Estamos entre Circunvalación y Ávila Camacho, donde antes era la Gran Fonda. Y para mayores informes, mañana a partir de las 9 nos pueden marcar y para empezar a apartar su ficha. El número es el 33, 34, 16, 7, 7. 33, 34, 16, 7, 7. Y los miércoles también está en las 66. ¿Dónde está, beca? Sí, los miércoles también ahí nos acompaña el Maestro Uribe a partir de las 4 y media, ahí en la calle 66, número 563, entre Pablo Valdés y Esteban Alatorre. Ahí les voy a pasar también el teléfono para que aparten su ficha al 36, 44, 14, 6, 4. 36, 44, 14, 6, 4 todos los miércoles. Así es, así es que ahí los esperamos con muchísimo gusto. Pero, ¿qué les parece? Vamos al corte y regresamos a contestar todas, todas sus llamadas, recordándoles que ahorita vamos a dar de regalo una lolva. Todas las personas que nos marquen, al final sacamos la rifa y una persona va a ser la ganadora de una lolva. Así es que aquí marquen, por favor. Vamos al corte y regresamos aquí a su programa, Vida y Naturismo. Te esperamos en el Centro Naturista Janet Ramírez, ubicado en Calle Donceles, 2026, Colonia Jardines del Country. Mayores informes, llámanos al 3334-1677, 3334-1677. Responsable sanitario, Janet Lucía Ramírez González, cédula profesional 9460-754. Regresamos aquí a su programa, Vida y Naturismo. Vamos a empezar todas las preguntas que ya están llegando, Miriam, y empezamos con la primera. Aquí nos pregunta Mónica, ¿qué es bueno para la caspa? ¿Para la caspa? Sí, para la caspa es muy bueno, sobre todo el limón. Hay que exprimir el jugo de unos tres limones aproximadamente en un vaso y lo vamos a colecar directamente en el folículo y vamos a hacer digitopresión. Vamos a presionar profundamente para que sea absorbido. Así como también el carbonato es muy bueno, lo puedes agregar tanto en tu champú. Tenemos un champú también ahí en nuestras tiendas naturistas que te va a ayudar bastante, ya sea el de Nogar o el de Manzanilla, para empezar a combatir todo esto. Recuerden que también es un hongo, entonces también es importante que también estés tomando algo, ¿no? Las hierbas suecas te van a ayudar bastante también para que lo empieces a tomar. Sí, de verdad, se corrige perfectamente, sobre todo porque empieza a intoxicar mucho el folículo capilar, hecha alopecia o calvicie, entonces es un tanto peligroso. Pero el champú que se está manejando está realmente muy, muy bueno. Tiene, por ejemplo, sangre de drago, tiene la ortiga, tiene cola de caballo, tiene la jojoba, que es buenísima para el cabello y realmente con muchísima calidad. Fíjense que hay muchas personas que lo han notado y dicen, caray, o sea, me siento muy bien con este champú. Así es que ahí lo tenemos a sus órdenes. Y aquí nos dice Rubén Saldiva, dice, tengo 9.5 de hemoglobina, resulté con anemia. ¿Qué dieta me recomiendan? Por supuesto, mira, sí está baja la hemoglobina. Lo normal casi siempre viene siendo de 12 a 14.5 dependiendo de los laboratorios. Aquí recomendamos muchísimo, bueno, recordando que la hemoglobina es una proteína y esta proteína va a llevar consigo nutrientes y oxígeno a todo el resto del cuerpo. Entonces, casi siempre puede ser que haya algún poquito de sangre, cuando baja la hemoglobina, que a lo mejor se está arrojando un poquito de sangre a nivel externo, no sé, supongamos algún hemorroide o algo. Si no es el caso, entonces empecemos a nutrir mucho con el jugo de zanahoria. Jugo de zanahoria, vamos a ponerle apio, perejil, manzana, betabel y consigan también mucho el alfalfa, el alfalfa es rico en hierro y calcio y de una vez le pueden poner ya sea espinaca o le pueden poner también acelga. Para nutrir mucho más este jugo le podemos agregar una cucharada de alga espirulina, que es riquísima en hierro y no nada más en hierro, todo en calcio, magnesio, zinc, sobre todo se necesita para la absorción del hierro, también estamos calcio y vitamina C, pero ya la vitamina C ya la vas a tener con el cítrico de los vegetales que tienes. O aparte te puedes consumir también el jugo de naranja o le pones ahí el jugo de olor más completo. Y vamos a ponerle, también es importante que consumas mucho el polen, también te va a ayudar bastante. Y todo lo verde y todo lo rojo, ponte una ensalada así grandota y ponle también lo que son las, las, la pepita de calabaza, ponle ajonjolí, ponle también la pepita de, de, de girasol y se hace también muy rico este, este aderezo. Así es, y también aquí nos está preguntando Mayra, ¿qué es bueno para una niña de 10 años que está desnutrida? Es muy importante sobre todo en los niños empezarles a retirar todos los alimentos muertos. ¿Qué son alimentos muertos? Que la galleta, que los panes, que el chocolate, que los dulces. A retirar todos los alimentos y empezarlos a nutrir. Los niños son muy nobles, empiezan a hacer un cambio y rápidamente empiezan a haber mejoría. Tenemos ahí una lechita que se llama milky vital. Esa es extraordinaria, sobre todo cuando hay una desnutrición ya sea en niños o en pacientes de la tercera edad o en adolescentes. Sabes que no comen bien y que están bajos de peso, te va a ayudar bastante. Es bastante buena y a esa puedes hacer una lechada, le agregas dos cucharadas de ajonjolí, le puedes agregar dos cucharadas de avena, le agregas unas siete nueces o almendras a tu gusto. Y va a quedar una, ahora sí que es una, es una lechada muy potente para empezar a nutrir en potencia a tu niña, pero sí hay que retirar todos los alimentos muertos de su dieta. Sí, sobre todo también quitar lo que es la leche. La leche desmineraliza mucho los huesos y también quitarle todo lo que lleve azúcar porque el azúcar produce, destruye mucho los glóbulos rojos, entonces provoca también desnutrición. Lo que son los dátiles, a los niños les encantan los dátiles. Entonces, póngale en un recipiente nueces, almendras, arándanos, el dátil, póngale también en lugar de galletas, hay que ponerle plátanos, un poquito de fresas picadas y esto le podemos poner coco rallado fresco y miel. No hombre, queda riquísima, a los niños les encanta, entonces eso le va a ayudar bastante. También aquí las bolsas que se hacen debajo de los ojos tienen solución, nos dice Isabel García, o se tienen que operar. Bueno, miren, normalmente aquí está la ojerita y hay lo que llaman las bolsitas, pero cuando están mucho más pronunciadas tiene que ver también con problemas de los riñones. Una cosa es la ojerita, quizás la herencia de papá o mamá, pero cuando ya están inflamadas, ahí ya tiene que ver los riñones. Entonces, recomendamos mucho lo que es la sandía. La sandía es un muy buen diurético que empieza a eliminar todo el exceso de líquido. El jugo de la sandía licuado con un poco de alfalfa le va a ayudar bastante. O también el jugo de piña licuado con alfalfa y pepino son muy diuréticos y le ayuda a los riñones. Y va a notar cómo también le ayuda para estas bolsitas. También que se ponga unas dos rebanadas de papa o pepino. Pero esto póngalo al congelador y ya ojos en sus párpados y eso le va a ayudar muchísimo a desinflamar. Y algo que también es el barro. Hace una bolita, bien, 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 como si fuera una bolita, la aplasta y se la coloca en sus párpados. También eso le va a ayudar muchísimo. Y por favor, evite desvelarse, evite comer harinas, lácteos, que también esto perjudica mucho para estas condiciones. Así es que eso le va a ayudar bastante. Y aquí nos está preguntando Cristina Delgadillo. Felicidades, les deseo feliz año, un abrazo, mis mejores deseos. Muchas gracias Cristina, igualmente un abrazo y lo mejor para este 2018. Dice, tengo un nieto de 7 meses, ¿qué es apropiado darle de alimentos? Su mamá le está dando pecho. Obviamente que seguirle dando pecho es indispensable. Recuerden que la Organización Medio de Salud dice que hasta los 3 años o hasta que bebé y mamá decidan. Entonces es indispensable que le sigas ofreciendo lo que es la leche materna porque es el mejor alimento que le puedes ofrecer. Pero ya a las 7 meses ya le puedes agregar lo que son manzanas, lo que son frutas, lo que son verduras. Trata de darle las frutas crudas, por ejemplo, parte de la manzana. Y si ya tiene dientes o todavía no, hay que rasparlo con una cucharita y hay que darle manzana raspadita, lo que viene siendo el plátano. Le puedes dar amaranto, le puedes dar avena también. Obviamente que nada de lácteos, no darle nada de lácteos de origen animal, no le des nada. Ahorita hasta los 9 meses de preferencia hay que empezar a agregar lo que son las leguminosas. Mientras ahorita vete con cereales, avena, amaranto, le puedes dar también el chad de ajonjolí, le puedes dar todas las frutas y todas las verduras. Siempre nada más cuidando que si vas a agregar un alimento por primera vez, ofrécéselo 3 días seguidos para ver que no tenga ninguna alergia a él. Si le vas a dar manzana por primera vez, dáselo 3 días seguidos y ya posteriormente agregamos otra fruta diferente y ya después las puedes mezclar. De verdad que hay muchísimo por hacer. Vear en internet, hay también, está una muchachita que se llama Rabana, de ahí está también Marco Antonio Regil. Está Manguío, que también es muy bueno. Hay tantas personas que ya son vegetarianas y de verdad tengamos una calidad de vida este año. Hay que proponérnoslo. Es una angustia estar ahí con medicamentos, está todo deprimido, congestionado. Inténtelo un día, comer todo el día cocido. Hay mucho cansancio mental, hay mucha agonía, hay mucha pereza. Imagínese, está pasando enfrente el amor de tu vida y tú con pereza, Dios mío, ¿cuándo te vas a casar? Hay que estar atentos. Nada más aquí rápidamente Cristina dice que el bebé tiene tos y que si puede tomar jugos. Dale agua de coco, agua de coco en ayunas y claro que puede tomar jugo. O jugo de manzana, jugo de uva, le puedes dar para que lo empiece a hacer. Sí, fíjate que también ahí tenemos un tónico para Broncos Junior muy bueno. De verdad, de muchísima, muchísima calidad. Tiene por ejemplo el gordolobo. Esta maravillosa planta es muy potente, es un potente expectorante, ayuda mucho como antibiótico natural. Y también, como bien mencionaba, el té, hacerle un tecito que lleve ajo, que lleve cebolla. O sea, póngale un pedazo de la cáscara de la piña y es buenísimo ese té. Ah, y también le ponen una rebanada de limón, así rebanadito. Uy, sabe delicioso. Y todavía para que vaya más potente, compren propóleo. Propóleo, le ponen un chorrito de propóleo, pero que el té ya esté templadito. Y que se lo tome diario, diario, diario. Y todos estos tratamientos, hacerlos un hábito. No nada más cuando esté enfermo el cuerpo. Y recuerden bien importante, por favor, mamás, todos los que nos escuchen, dejen de comer lácteos. Los lácteos son altamente cancerígenos. Tienen una proteína que se llama caseína. Y esta caseína potencializa células tumorales cancerígenas. O sea, produce mucho moco. Se están tomando mocos. Se están comiendo mocos en un queso. Entonces, el cuerpo, el moco de una forma para intoxicar. Y el frío no produce moco. Al contrario, ayuda a eliminar esa congestión. Hay un libro buenísimo. Léanlo, por favor. Se llama El estudio de China. El estudio de China es de Colin Campbell. Y aquí nos habla de todos los tóxicos, tóxicos que tiene lo que es la leche. Así es que es un alimento que no nos corresponde. Por eso nos pasa lo que nos pasa. Así es que, ¿qué les parece? Vamos al corte y regresamos con más preguntas. Regresamos aquí a su programa Vida y Naturismo. Y también regresamos con una noticia muy especial. Hace el 19 de enero del 2017 fue la inauguración de un centro naturista que es el de las 66. Entonces, ya tiene un año, está chiquito, ha empezado a caminar, ha empezado a caminar paso a paso, ha empezado a dar sus primeros pasos, sus frutos, como todo buen árbol de buenos cimientos. Y que al final de cuentas todo se ha hecho con mucho cariño, con mucho amor. Y que, por ejemplo, también el de Tonalá también ya va más o menos para un año. Y que realmente todos estos centros, estos centros naturistas que se realizan realmente con esa conciencia de que sean para ustedes, que desde que el momento en el que entran son sus espacios, son, siéntanse en su casa, que es lo más importante. Porque todo es de todos. Ustedes han cooperado para que esto permanezca, para que esto siga creciendo. Cada, tanto el de Don Celes, Tonalá, las 66, son sus hogares. Así es que ahí, y son nuestros hogares. Ahí pasamos mucho tiempo y realmente con muchísima calidad. Y aquí Miriam, pues ya es la que está dentro de las 66. Y me está invitando a hacer una conferencia maravillosa. El día sábado 20, sábado 20 de enero, que viene siendo un día después de que cumple años el Centro de las 66. Vamos a tener una conferencia hermosísima. Una conferencia donde los invitamos con muchísimo gusto. Todas las personas que tengan cualquier enfermedad, diabetes, presión alta, insuficiencia. Y aunque realmente estén sanos, vamos a dar mucha información sobre todo, cómo mejorar nuestra calidad de vida, cómo dar, cómo dar también. Vamos a dar muchos consejos para evitar tener un cáncer. Hay mucho cáncer actualmente, mucha diabetes. Y miran que es tan fácil corregirlo. Es realmente fácil. Entonces, y también va a haber muchos testimonios. Vean a los testimonios que esto es una realidad. Esto, como siempre decimos, no es el producto mágico. No es la típica charlatanería de, con esto te vas a curar y ya, ahí nos vemos. Aquí es mano a mano, a ver, tus frutas, tus verduras, tus jugos, tus ensaladas. Y dar todas las herramientas y que vean cuántos testimonios han salido de estos benditos lugares. Y que en este año empezamos con el pie derecho. Así es que los invitamos desde ahorita para que vayan apartando esos momentos. De hecho, coincide con el Vega Tianguis. Entonces, el sábado 20 de enero a las 3 de la tarde. Yo termino la consulta de 9 a 2 de la tarde en Donceles. Y de ahí me traslado a lo que es la 66. Así es que ahí los esperamos con muchísimo gusto. Va a haber también rifa de algunas terapias, de algunos productos. Va a ser una fiesta, va a haber algo también para darles un agua de jamaica. Bueno, vamos a consentirlos, pero para que vean que se puede hacer muchísimo. Y conozcan a muchos de los grandes testimonios. Así es que para mayores informes pueden marcar allá a las 66. Es el 3644-1464. Y les paso también el teléfono de la matriz, que es Donceles. Ahí pueden tener también toda la información. Recuerden que también estamos, los colónicos, los lavados colónicos, ahorita están en una súper, súper, súper promoción. Aprovechenlos, es bien importante limpiar todo el sistema digestivo, limpiar toda la contaminación que quizás se ha manejado en estos días. Ahí los esperamos en su lavado colónico. Se está realizando también en Tonalá, en la 66 en Donceles. Y les quiero pasar también el teléfono de la sucursal matriz. Es el 3334-1677. 3334-1677. Ahí los esperamos con muchísimo gusto y que nos acompañen en este camino tan maravilloso como siempre lo han hecho. Así es que continuamos con más preguntas. Así es. Y aquí, mucha hermosa invitación a todos. Y vamos a continuar con todas sus preguntas. Nos está preguntando aquí Roberto Gómez. Felicidades, doctora, por la información que nos regala. ¿Qué me recomienda para una tos seca? El tónico para bronquios es buenísimo. De verdad, no es porque le echa uno muchas porras al tónico, pero una señora que llegó con una tos así seca, fea, fea, y ya no podía ni hablar. Ahí estábamos en el mostrador. Le digo, mire, tómese un trago de este y tómese un trago de hierbas suecas. Y se tomó el trago del tónico para bronquios y luego el trago de suecas. Dice, uy, esto está fuerte, pero se le pudo respirar mucho mejor. Sacó una flemota grandota y dice, guau, todo esto. Entonces, esto te va a llorar muchísimo. Y también un jugo muy bueno. Es el jugo de la naranja o mandarina. Ahorita que tenemos mucha mandarina, lo vamos a licuar con cuatro guayabas. Entonces, vamos a ponerle piña, así como también un poco de perejil. El perejil es rico en vitamina C y consigue también un kiwi. Un kiwi lo licuas muy, muy bien. Y también, para hacerlo más potente, un centímetro de jengibre. Entonces, tenemos jugo de naranja o mandarina con apio, con perejil, piña, kiwi y también un centímetro de jengibre. Y como te sobró también a lo mejor un poquito de propóleo que compraste, entonces ponle un chorrito de propóleo y te vas a sentir mucho, mucho mejor. Tus lavados intestinales también. Y es importante cepillarte la piel, diario, diario cepillar la piel para que te sientas mucho mejor. Recuerda que tu pulmón, más bien tu piel, es tu tercer pulmón, nuestro tercer pulmón. Y también nos pregunta aquí, María Luisa, que cuánto cuesta la consulta de lavado intestinal. Pues ahorita está en una promoción buenísima. Marquen, por favor, a los diferentes centros también allá en Tónala. También se maneja la consulta naturista, se manejan los productos, se maneja el lavado colónico. Allá el número del consulta naturista, se manejan los productos, se maneja el lavado colónico. Allá el número del consultorio es el 19-19-14-62. 19-19-14-62. Y manejamos la misma dinámica, la consulta naturista. Y están a un súper, súper precio. Así es que de verdad es importante. Mire, yo también me hago mis lavados colónicos. Yo evacuo bien, gracias a Dios. Pero también es importante hacer una limpieza. Y dices, caray, ahí también va saliendo todo, ¿no? Sí, es verdad que se aprovechen. Y recuerden que se recomienda un lavado cada tercer día de preferencia para limpiar profundamente el intestino. No se van a arrepentir, aparte de que van a dormir mejor, la circulación mejora. Es una maravilla. Pregunten por ellas. Y aquí nos pregunta Carla Navarro. Felicidades por el año nuevo. Gracias, Carla, igualmente. Gracias, doctora Yanet, por explicarnos muy bien cómo debemos tomar las cosas. ¿Para qué sirve? Esta es una semilla que ya se muele, pero también es una leguminosa por origen. Entonces, tiene muchas propiedades. Actúa como un antibiótico, como un antiinflamatorio para todo el cuerpo. ¿Sabían que la peor enfermedad, o bueno, la enfermedad real del cuerpo es una inflamación crónica celular? Entonces, el cuerpo está inflamado siempre. Entonces, esa inflamación crónica llega a un punto que la célula se convierte en tóxica y empieza a tener muchos desórdenes en todo el cuerpo. Entonces, el alolva nos ayuda a desinflamar. También tiene propiedades antitumorales, anticancerígenas. También para los hongos. Cuando hay personas que tienen hongos, supongamos en la uña de algún pie, se pone también las hierbas suecas, pero también se le puede poner una cataplasma de alolva. Y le va a ayudar bastante para cuando hay aftas o úlceras en la boca, también se hace una masita y se aplica directamente en la boca. Y también seca. Tienes tanto malestar o tanto dolor ahí en el labio o internamente en alguna mucosa. También te va a ayudar mucho porque tiene fibra. Es rica en proteína por el hecho de ser una leguminosa. Entonces, tiene muchas propiedades. Así es que al final vamos a escoger al ganador y ojalá te lo ganes tú o el ganador que se lo gan. Y también les recordamos que los horarios que estamos en la consulta es de 9 de la mañana a 7 de la tarde, horario corrido. Los sábados estamos de 9 a 2 de la tarde. La consulta, hay muchas preguntas que nos preguntan cuánto cuesta la consulta. Pues miren, la consulta tiene el módico precio de 100 pesos más aparte de la herbolaga. Realmente es económico. Es económico a comparación de lo que se gasta normalmente en un especialista que normalmente se van a dar solamente medicamentos alópatas. Y que bien sabemos que la tercera causa de muerte a nivel nacional y ya mundial viene siendo consumo de medicamentos. Entonces, vamos a retomar lo que decía Hipócrates que decía que tu alimento sea tu medicamento. Ahí está realmente la raíz de todo. Y vamos realmente haciendo conciencia de lo que estamos comiendo, bebiendo, pensando. Así es que hay mucho por hacer. Así es que aquí los esperamos. Ya sea tanto en Tonala, en la 66, en Donceles, donde usted guste. Le paso el número de la sucursal matriz y ya nos dice a dónde se quiera dirigir. Entonces, es el 33-34-16-77. 33-34-16-77. Y aquí nos pregunta Lidia si en Donceles también la promoción del Colónico. Claro que sí, Lidia. En todos los centros se maneja el mismo precio. Aprovechenlo, por favor. Y también nos están preguntando por el domicilio del consultorio de Tonala, Margarita López. Perfecto. Mira, allá en Tonala estamos en calle 16 de septiembre, número 95. Está muy fácil de llegar. Estamos a dos cuadras de septiembre, número 95. Está muy fácil de llegar. Estamos a dos cuadras de lo que es el centro. Y para mayores informes, te paso el número, es el 19-19-14-62. 19-19-14-62. Y tenemos otra pregunta que nos dice, tiene una úlcera. Un señor que se llama aquí Roberto, tiene una úlcera en el pie, pero le quieren amputar la pierna. No, señor, véngase a la consulta, la turista, por favor. El punto no es quitar los órganos, el punto es limpiarlos. De verdad, a veces es tan fácil quitar una matriz, es tan fácil quitar una vesícula. Mejor vamos a limpiarla, desintoxicar el cuerpo, porque el punto es corregir la alimentación. Y todo es una bendita enseñanza. Yo siempre cuando ya los damos de alta, le decimos, ¿qué has aprendido en este tiempo? Ah, a cuidar mis órganos, a comer mejor, a pensar mejor, a vivir mejor. Y la vida a la buena o a la mala, pero nos va a hacer entender. Todo mejor. La vida a la buena o a la mala, pero nos va a hacer entender. Todo mejor empezamos por la buena. Así es que aquí los esperamos con mucho gusto. Y otra pregunta alcanzamos, ¿qué me recomienda para la gastritis? Tenemos un jugo buenísimo, buenísimo, que te va a ayudar muchísimo. Es el jugo de zanahoria, apio, perejil y papa cruda. Este famosísimo jugo que ha estado por cincuenta y tantos años en el mercado. Jugo de zanahoria, apio, perejil y papa cruda. Así es que ya estamos por terminar. Vamos a buscar al ganador. Y ahorita todavía encontramos a un ganador. Y tenemos a la ganadora que viene siendo María Luisa Osorio Mendoza. María Luisa Osorio Mendoza, por favor, comunícate al 33 34 16 77. Pues muchísimas gracias, Miriam, por...